En este día donde se ha hecho presentación de la contribución académica titulada La naturaleza geopolítica argentina y las opciones geoestratégicas, tenemos el gusto de tener la compañía de uno de los coautores, el doctor Pablo Ansaldi, quien también es docente de esta casa de altos estudios. Doctor Ansaldi, nos gustaría una reflexión acerca de esta nueva contribución académica que acaba de generar la Escuela Superior de Guerra Conjunta. ¿Cómo no? Bueno, esta investigación toma como puntos de referencia el conflicto secular entre la tierra y el mar, como elementos. Las comunidades humanas se han organizado históricamente decidiendo acerca de su destino. O su destino lo entregan a potencias dominantes, o su destino lo configuran en una opción por alguno de estos elementos, al menos en el nivel predominante, la tierra o el mar. Por ejemplo, las potencias anglosajonas, todas se han decidido por el mar. Hoy día, naturalmente, se ha incorporado el aspecto del elemento aire y el aéreo espacial, ¿verdad? Las potencias de tipo hispánico, como ha ocurrido también con las potencias centrales, como el caso de Alemania o de Rusia, se han decidido históricamente por el elemento tierra. Eso le ha dado inclinaciones para la toma de las grandes decisiones culturales y económicas y políticas, desde luego. Por ejemplo, los países que tienen predominante el aspecto tierra como una decisión son países con culturas nacionales asentadas y que se preocupan por defender y sostener sus culturas nacionales. En cambio, los países en los que predomina el elemento mar, el caso del mundo anglosajón, se han decidido con mucha más vehemencia y fuerza por la apertura económica, por la apertura a las distintas variantes del mundo y con una mentalidad más bien de tipo cosmopolita. Hoy eso se traduce en una contradicción a escala mundial entre las potencias marítimas globalistas que buscan disolver a los estados nacionales en una suerte de argamasa para un mercado mundial y las potencias o los países nacionales que afincados en sus tradiciones y en su cultura buscan garantizar su continuidad histórica. ¿La continuidad histórica de qué? De su modo existencial de vida. ¿Y Argentina cómo se encastra en este concierto de naciones y de diferentes intereses geopolíticos? Bueno, la Argentina históricamente ha estado tensionada por estas dos contradicciones, por esta contradicción entre una Argentina de tipo inclinada fanáticamente hacia el libre mercado y una Argentina más nacional que no está en principio en contra del libre mercado ni mucho menos del comercio mundial, pero sí busca articular su desarrollo desde lo interno hacia lo externo y no desde lo externo hacia lo interno. Es decir, una Argentina que se mira desde el mar hacia el interior, esa es la Argentina de tipo que hoy día es globalista, y la Argentina nacional es la que ha mirado al mundo desde el territorio. Nuestro trabajo geopolítico recorre en algunos pensadores, como el caso de Ibarguren o Florit, estas visiones. Y también lo recorre en aspectos mucho más prácticos, como el despliegue operacional de las Fuerzas Armadas, los problemas para realmente afincarnos en nuestro territorio y tener proyección antártica, y con un trabajo final de excelencia de la Magíster Belén Vitali acerca del pensamiento de Duguin que vuelve a trabajar este problema y esta contradicción de la tierra y el mar. Bueno, muchas gracias, doctor Anzal. Muchas gracias a ustedes. Estamos en la presentación de la obra de la contribución académica de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, quien tengo el honor de que me han obsejeado un ejemplar, la naturaleza geopolítica argentina y las opciones geoestratégicas. En este caso tenemos el gusto de que nos acompañe el director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, Coronel Mayor Gabriel Aníbal Camili. Señor Coronel Mayor, por favor, una reflexión de su parte por esta contribución académica. ¿Qué tal? Buen día. Esta contribución académica es el producto final de una investigación que venimos desarrollando hace casi dos años que presenta los desafíos geopolíticos de la República Argentina. Hemos recorrido distintos lugares, el norte, el sur, para poder ver en campo cuáles son esos desafíos geopolíticos y esas realidades nuestras. Es muy importante poder culminar esta investigación con una publicación que dé testimonio y dé cuenta del trabajo realizado. Es un poco la tarea que debe hacer la facultad. Investigar, en lo académico dar clases y como manera de extensión para que se haga público a la comunidad, dejar un testimonio de un trabajo escrito, también está en forma digital, en nuestro repositorio digital para aquel que lo quiera consultar, donde nosotros ponemos en valor cuáles son las realidades y los desafíos de la República Argentina. O sea que toda la comunidad libremente puede consultar en la biblioteca digital esta contribución académica. Absolutamente, eso es lo que debe hacer una facultad. Es poner al servicio de toda la comunidad el conocimiento adquirido a través de una investigación científica como es la que hemos realizado el doctor Anzaldi, el licenciado Carrer y quien habla. Bueno, muchas gracias, coronel Mayor. Gracias a ustedes.